Hola que tal amigos de Jotahack.net, yo soy George, bienvenidos sean a otro vídeo más. Hace algunos días les mostramos cómo hacer un pequeño RAT utilizando la herramienta de MSF Venom que se incorpora en MetaSploid. El día de hoy haremos uso de otro RAT, pero esta vez utilizando una interfaz gráfica en Java. El RAT del que estoy hablando es Droid Jack. Básicamente va a tener las mismas funciones, vamos a poder controlar casi en su totalidad el celular, pero de manera gráfica. Lo que estamos viendo ahí en pantalla ahorita es el Login. Vamos a entrar y comenzaremos a ver la interfaz gráfica de lo que es la herramienta para Droid Jack. Lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a la parte donde dice Generate APK y aquí realizar la parte de las configuraciones. En este primer campo tenemos que colocar el nombre de la aplicación, es decir, cómo queremos que se llame la aplicación. En el segundo campo tenemos que darle un nombre al archivo. Normalmente pues se puede utilizar el mismo. En Dynamic DNS tienes que colocar la IP ya sea dentro de una red local utilizando un servicio como NoIP o DNS Dynamics para poder hacer este ataque fuera de la red. En este caso para esta prueba de concepto pues lo vamos a hacer utilizando una dirección de una red casera y obviamente a un puerto donde se tiene que conectar nuestra víctima. Una vez hecho esto, tenemos algunas opciones como podemos ocultar este pequeño red dentro de otra aplicación. Solamente tienes que darle en Browse y buscar la aplicación que quieres, dentro de la que quieres meter el red. Seleccionar si quieres que la aplicación una vez que se instale se oculte completamente. Es muy recomendado si no queremos ser detectados. Tenemos las opciones avanzadas donde nos permite remover algunas funciones, como todas las que están aquí y encriptar nuestra APK para hacer, para no ser detectados de manera, de manera tan sencilla, ¿no? Con los parámetros básicos que tenemos aquí es más que suficiente. Entonces yo le voy a dar Generate. Vamos a esperar un momento en lo que la aplicación trabaja y listo. Nos dice que la aplicación que se llama WhatsApp.apk ha sido generada satisfactoriamente. Esta aplicación, incluso aquí podría colocar un icono propio para hacer más creíble la aplicación. Esta aplicación se quedó almacenada en la carpeta de Droid Jack. Ya la tenemos por aquí. Y ahora viene la parte más difícil de todo, que es básicamente hacer que nuestra víctima reciba esta aplicación y la instale. Les vuelvo a recordar, pueden ocultarla dentro de otra aplicación, o colocar un icono propio para hacer más creíble la aplicación, que es una aplicación legítima. Entonces, yo para una manera más rápida, tengo conectado este pequeño celular Android que está prácticamente restaurado a fábrica. Y simplemente, para la prueba de concepto, pues voy a pasar esta aplicación. Ok. Ahí vamos a volver a conectar el celular. Dice que está cargando USB. Vamos a la transferencia de archivos. Y ahora sí, vamos a copiar la aplicación. Muy bien. En la parte del celular nosotros vamos a tener ya la aplicación creada. Es esta de whatsapp.apk Le vamos a dar a instalar Viene todo lo necesario para que funcione Estas son las opciones que ustedes deberían ver cada vez que instalar una aplicación Ahorita van a ver por qué Le vamos a dar a instalar Y vamos a dejar que la aplicación se instale Si nosotros le damos a abrir Vamos a ver que no pasa nada Si nosotros nos vamos a nuestro launcher Pues la aplicación no está Sin embargo, si nos vamos a ajustes Y aquí buscamos la parte de aplicaciones Vamos a esperar a que cargue Vamos a esperar a que cargue Podemos observar que efectivamente la aplicación está instalada Solamente que se encuentra de manera oculta porque así fue como lo marcamos Ok. Ahora vamos a regresar a la parte de device y lo que tenemos que hacer es comenzar a escuchar las conexiones entrantes Tenemos que configurar el mismo puerto que generamos con el que generamos nuestra apk y darle en la parte de reception encenderlo automáticamente automáticamente vemos que ya nuestro HTC One M9 está en línea Ok. Ya en esta parte nosotros podemos acceder a nuestro celular que es nuestra víctima podemos revisar los archivos revisar los mensajes que ha enviado revisar las llamadas que ha realizado vamos a hacer una por acá Plasterisco 333 Ok. No tiene tarjeta SIM Vamos a ver si nos permite ver si aparece aquí ya la llamada realizada ahí está Tenemos la opción de WhatsApp Reader pero esta opción solo va a estar disponible si el teléfono en cuestión está ruteado podemos revisar los contactos ahí está tienen los de por default podemos revisar que aplicaciones tiene instaladas todas estas aplicaciones instaladas incluso aquí aparece la que nosotros instalamos podemos revisar su ubicación mediante el GPS y nos abre un mapa de Google con la ubicación del dispositivo podemos escuchar lo que el celular está escuchando hola hola esto es una prueba hola hola e incluso podemos grabarlo podemos grabarlo podemos también activar una de las cámaras o incluso las dos cámaras vamos a ver vamos a ver que nos muestre que hay en la cámara trasera ahorita porque está vamos a moverlo un poquito vamos a darle nuevamente a la parte de cámara y ahí está y la cámara en el celular pues ni siquiera se activó no incluso podemos tenemos la opción de grabar video de cualquiera de las dos cámaras por lo tanto se puede espiar a la víctima podemos abrir una página de internet vamos a ver si nos acepta beta beta hack.net ok dice que incluamos el http dice que el link ya ha sido abierto y ahí está pudimos abrir una página es decir que con esta utilidad nosotros podemos incluso descargar más malware dentro del celular y manejarlo a nuestro antojo podemos mandar un mensaje me parece a pantalla vamos a poner aquí hola y vemos que el mensaje aparece en la pantalla tenemos la opción de manejar los volúmenes de la larva vamos a bajar incluso todo y modificarlo y en el celular no se ve nada es completamente oculto que más podemos saber algunos detalles del celular ahí están tenemos el número de email la wifi mac la versión y todo ese show que ya habíamos visto previamente en la pantalla principal podemos realizar alguna configuración es decir actualizar nuestra aplicación para que por ejemplo si no no marcamos la opción de que fuera invisible aquí la podemos hacer invisible podemos realizar alguna configuración para datos móviles o para wifi podemos actualizar la aplicación si es necesario y realmente este también si vamos a cambiar de dirección podemos también aquí actualizar toda esta parte para no perder el control de la víctima tenemos la opción de reseteo y revisar la conexión con el celular muy bien hasta este punto esto este es un rat bastante completo a mí lo que me gusta y me gusta bastante es que este rat tiene persistencia es decir que cada vez que la víctima se desconecte de la red apague el celular se vuelve a conectar se vuelve a conectar a la red o vuelve a encender el celular se va a conectar directamente con nosotros ahorita vamos a hacer rápidamente la prueba vamos a apagar este celular vamos a apagar vamos a apagar acá en la pantalla podemos ver que no no aparece nada sin embargo yo le doy Reset DigiServe nos va a decir que el servidor está completamente o puede estar en este desconectado vamos a dar el latency check y lo mismo ya no tenemos nada de control esto porque el celular se desconectó nuevamente nada entonces y vemos que desaparece es decir que ya nuestro dispositivo está completamente se quedó sin pilas se desconectó de la red x cosa cuando nuestra víctima encienda nuevamente el dispositivo vamos a esperar un momento ok y automáticamente el celular ya se conectó es decir que volvemos a tener control sobre este celular por mi parte sería todo no olvides suscribirte dejar tus comentarios y compartir este video recuerda que todos estos videos están hechos solamente para educar e informar comparte este video regalamos un like que nos ayuda bastante síguenos en facebook síguenos en twitter y sería todo yo soy George y nos vemos en un próximo video adiós que nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video que nos vemos en un próximo video en un próximo video Gracias.